Muchas gracias Caribe, todo listo para que inicie la programación de hoy sábado, 11 de agosto, 12 de agosto. Va a entrar el número 3, Peace Point. Primera competencia del programa, un claiming de 10 mil dólares para caballos de 3 y más años de edad, no mayor ganador de 3 competencias o 3 añeros. Primera del Big Five. Por entrar al D-Street Diplomacy, se dará la partida para iniciar la programación hoy sábado, 12 de agosto. Jornada de 12 competencias con un stakes. Atención, el juez atento, son 1.700 metros en grama. Arrancan los competidores de la primera competencia del programa, mala para Brownsgat. Partió bastante mal, quedó en el último puesto, viene rápidamente. Gian's Boy con Jorge Ruiz a tomar la punta. True Diplomacy viene a buscarlo por la parte exterior y se le coloca al costado. En el tercero viene apareciendo el 9, Matt Patriot. En el cuarto viene el número 3, Peace Point. Luego viene tratando de meterse en la pelea, Mambochelo número 1 con el 2, Hop Town. En el séptimo lugar aparece el 4, Big Money Machine. Más atrás viene apareciendo el 6, Campaner's Goal. Con el 7, el Cyclone, dejando en el último a Brownsgat. 24-1, el parcial para los primeros 400 metros. Gian's Boy está en punta, trae dos cuerpos y medio sobre el 10. True Diplomacy que aparece en el segundo puesto. A unos 7 cuerpos aparece Peace Point. En el tercero, en el cuarto viene el número 9, Matt Patriot. Con el 1, Mambochelo trata de mejorar también el número 2, Hop Town. Con Emisal Jaramillo, más atrás el Cyclone con Campaner's Goal. El 4, Big Money Machine. Y siguen en los últimos puestos el número 8, Brownsgat. En punta continúa Gian's Boy. Lo viene a buscar ahora sí, True Diplomacy. Igualmente lo hace Hop Town que pasa el tercero, 47-2. El parcial para la media milla desde el fondo trata de mejorar también el número 6, Campaner's Goal. Con el 9, Matt Patriot también lo hace por dentro. Peace Point cuando giran ya la última curva. Hop Town contra el ejemplar Gian's Boy que sigue en punta. Gian's Boy adelante, Hop Town. Y Campaner's Goal trata de mejorar por fuera. También trata de mejorar Big Money Machine desde el fondo. Hop Town con Emisal Jaramillo. Está tomando la punta cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trip Park. Hop Town adelante, ataca Big Money Machine por fuera. Gian's Boy ahora también lo hace Peace Point por la parte central de la cancha. Peace Point con Luca Panicci. Está tomando el mando, insiste Big Money Machine por fuera. Big Money Machine contra Peace Point. Se defiende Peace Point por dentro. Insiste por fuera Big Money Machine contra Peace Point. Aquí está la llegada. Ganó por dentro. Peace Point, segundo Big Money Machine, tercero al ocho, Bronzecat.